¡Vamos a la zona de los juegos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya ha continuado! ¡Ya ha continuado! ¡Ya ha continuado! ¡Vamos a la cena de juegos! ¡Aroa! ¡Sí! ¿A qué vamos a jugar, Aroa? ¡Aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¿Lelio? ¡Ah! ¡Vamos a matar a Tomy! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Mátalo! ¡Nosis! Dale ahí, dale ahí ahora, eso dale para que se haga más gordo. Frasco, dale, dale. Ahí, a matarlos. Ahí a todos, a todos. Dale a eso, a eso, para que se haga más gordo. ¿Cómo vas, Frasco? ¿Te está pasando bien? Sí. ¿Cómo vas, Yaroa? Ya es. Estoy muy concentrado. ¡Ah! ¡No, no, 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 no. Dale, 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 dale. Bueno, esta es la primera ronda, ¿no? Ya está, vamos a ver el siguiente juego, vamos. Ya está. Ya está. Vamos a ver el siguiente juego. ¡Ah! Coge, coge los tickets, coge los. Coge los tickets. Coge los tickets. Coge los tickets. ¡A ver! Vamos. ¡Apunta! ¡Dale, dispara! Dale. ¡Dale! Dispara, apunta. ¡Vamos! 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 ¿Vas a apuntar el botón? ¡Vamos! 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 ¡La punta! ¡Ayúdale! ¡Aroa! ¡Para! ¡Para disparar! ¡Dale! ¡Aroa! ¡Tienes que apuntar! ¡Dispara! ¡Aroa! 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 ¡Aro! ¡Bien! ¡Arágate no darte! ¡Arágate no darte! ¡Dale, que aón te toca más, aón te darle más, creo! vamos al siguiente juego fuerte fuerte dale Ricky pita, pita pita alta pita, pita pita, pita pita no vamos, para aquí muy bien, muy bien ¿ahí ya? faltan una, ¿no? ¿ya ha acabado? no te acabo no te acabo no, no vamos a bailar, dale cañón no te acabo y no te acabo no te acabaho no te acabo no te acabo pum, and Jin se gallo pó времени al Remember ¡Vamos! ¡Toma! ¡Baila! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás pasando bien, Plasto? ¡Baila! 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 Una canción completa, ¿se ve? ¡Vale! A ver lo que sale el ticket... ¡Todo los puntos! ¡Todo los puntos! ¡Fenomenal! ¿No sale el ticket? Ah, en este no sale el ticket ¿Vamos Presidente? ¿Juego a Aroa? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira! ¡Qué fiel! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! No, 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 no. ¡Nempeñate tres! ¡No, no, no! coge los puntos, coge los puntos guardalo, guardalo, hasta que lo guarden que fue un pelucho o algo para todos bueno, si lo estáis pasando bien, deciros algo de compartir y suscribiros suscribiros al canal, eh y darle like ¡Date fuerte! ¡Uy! ¡Hostia, qué golazo, Arba! A ver, a ver cómo va la rueda ¡Mira! ¡Madre mía, qué miedo! Está tapado y todo, eh ¡Mira! ¡La metalla, la metalla! ¡Esa! ¡Dale ahí! ¡Dale F1! ¡Dale! ¡Dale, allá! ¡Ahí! ¿Sabremos cómo va o no? Sí, ponte sí ¡A ti aro yo! ¡Ahora, vamos! ¡A ti aro yo! ¡Vamos, Luis! ¡E tu puedes! ¡Da! ¡Esparad ahí, eh! ¡Ahora va a ir punta bien! ¿Aquí? Esto es un poquito de... ¡De... de bubu! ¡De bubu! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos para todos! ¡Vamos, llegame a misión! ¡Es imposible! ¡Guau, qué miedo! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Giro! ¿Por qué no me truste ese gadget? ¡Esto no es... ¡¡UPSIETT! ¡Despérate! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldir! ¿Hola o holoca? ¿Cara? ¿Claro esto? ¿Claro esto? ¡Dale, papá! ¿Claro, pude? ¿Pude? No. ¿Claro, pude? ¿A ver? ¡Vamos a hacer un fútbol limpio! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Esto está tocado en la feria, ¿no? En la zona de juegos, ¿no? ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos a comprar chiches! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comprar chiches! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡No cogemos muchos, eh! ¡Que se cae los dientecitos! ¡Voy a comprar chiches! ¿Qué se le cae? Los dientecitos ¡Valen muy caros! ¡No! ¡Yo me voy a comprar un cuerpo quinquเรา! ¡Un cuerpo quinquPark! ¡Vale chuche, va a comprarlo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Mira? ¡Mira qué buena! ¡Que ricas! ¡ that's it! ¡Mira qué buenas! a poco chicos, vamos chicos, mira que bonito para regalar a las mujeres le damos un trámite, este se pone muy feliz vamos Arrua, que vas a pillar? una fresita, vamos a por la fresita dale me gusta y comparte si quieres otro vídeo con 50 pavos de rego, dale muchos likes si quieres que proponga esto, eso, eso el próximo vídeo hacemos esto, vamos eso no, eso no, eso no, eso no, ahora palomita, cojemos un jugo de palomita cojete uno, va vamos para las fichas, de ahí no, de aquí, las fichas son esas bueno, ahora os enseñaremos la bosa que han cogido por fin, hasta ahora